¡Ven, ven! ¡Dale un beso, doña Ñqueta, y con eso! ¿Qué cabeza tiene vos? ¡Ahhh! ¡Ahí! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Los vamos a mandar hoy! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí ya está! ¡Ahí ya está! ¡Échate listo! ¡Échate listo! ¡Échate listo! ¡Échate listo! ¡Échate listo! ¡Acá todo! ¡Ven! 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 ¡Lo que sea mas! ¡Cócalo bien, bolsito! Que me traje la cámara. ¡Ven! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué espectáculo tiene! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que respetá empezó! ¡No! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Mi querido ratito, donde te quiero acariciar, te traes un dulce sin grito que te voy a regalar. Sal a esa boca llena o comerás de mil cosas. El pobrecillo ignorante del agujero salió de mi gato al instante. Mi ratón devoró. No seas tantito y ya no tomemos dinero.